Tarde de rugby, los lagartos recibieron a Dele María, estamos con el DT, Fernando Ferreira, ¿cómo estás? Bien, 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 porque pasamos una tarde hermosa haciendo lo que nos gusta, que estar haciendo algo por el rugby y bueno, la parte negativa que hoy nos tocó perder, pero bueno, es un deporte donde uno gana y uno pierde se jugó por momentos bien, por momentos no tan bien, pero terminamos dando una muy buena imagen de un partido muy cerrado. Te escuchábamos al final del partido remarcarle a los jugadores eso, ¿no? Que estaban muy decaídos y en el último momento recuperaron las fuerzas y terminaron con mucha dignidad. Sí, yo creo que trabajamos mucho en eso, porque es un equipo chico muy joven y que el partido dura 80 minutos y bueno, hay que trabajar mucho la parte psicológica, porque cuando te parece que ya no das más, es donde hay, donde el equipo tiene que salir adelante y bueno, me siento orgulloso de lo que hicieron. Yo no estoy más adentro de la cancha, pero verlos de la forma que terminó el partido, atacando, metiendo un try sobre la bola, terminando nosotros el pingol de ellos, y bueno, sí, da orgullo tener un equipo a cargo con esa actitud. ¿Podemos recordar los nombres de los integrantes del equipo de hoy? Sí, te los voy nombrando por puestos, formó de uno, Víctor Rosa, de dos, Facundo Rodríguez, de tres, Mauricio Calvo, cuatro, Elías Carponi, cinco, Julián Gonela, seis, Pablo Guagrave, siete, Franco Primo, ocho, bueno, Escolo Carolini, nueve, Martín Bula, diez, Gutiérrez, once, Gerardo Nardi, doce, Iván Luciani, trece, fue Gino Viano, catorce, Federico Luciani, y quince, Benjamín Villalón. Y bueno, después tuvimos cambios, donde entraron varios chicos que se hicieron cinco cambios, que bien, no me acuerdo los ordenes de todos los jugadores, pero ese fue el equipo que entró de comienzo de partida. ¿Cuál es la mayor fortaleza de este equipo? Yo creo que la mayor fortaleza que tienen estos chicos es la amistad que tienen entre ellos. Son todos chicos muy amigos entre ellos, entonces yo caigo acá a darle una mano porque se quedaron sin entrenador y bueno, yo jugué mucho tiempo y me pidieron sin él podía dar una mano y claro, me encontré con un grupo de chicos que son todos muy compañeros entre ellos, entonces es muy fácil hacerse cargo de un grupo así porque se respetan mucho entre ellos, tienen mucha actitud, se comprometen, entonces yo creo que vamos haciendo un lindo camino que va a quedar marcado para lo que viene, pero yo también estoy aprendiendo porque yo jugué hasta el año pasado y me encontré ahora dando una mano, como se dice. Así que yo también estoy aprendiendo, pido colaboración a otros compañeros que están trabajando en esto y bueno, me ayudan y entre todos estamos haciendo esto y creo que está bueno lo que estamos haciendo porque es un buen ejemplo para los chicos que están trabajando en infantiles, tener una primera donde Dios se reflejen con esos valores que es la amistad y que no deja de ser un juego, por más contacto que haya, es un juego. Entonces si vos el domingo venís y te divertís, te vas a tu casa de lleno. ¿Quién está a cargo de los infantiles ahora? A cargo de los infantiles está Martín Bula, el profe Martín, que todos lo conocen porque está en las escuelas, el profe y está como colaborador, está Víctor Rosa, los chicos de primera le ayudan a Martín y está, bueno hay una subcomisión que están trabajando un montón, el sábado han ido a un encuentro a Córdoba, la han pasado magnífico, somos uno de los pocos de aquí por el interior que te invitan, los club grandes, porque bueno, estamos haciendo bien las cosas, son chicos muy respetuosos, tenemos un grupo de infantiles de padres que están colaborando un montón, entonces uno que hace mucho que está en el raive, da ganas de trabajar, porque nunca tuvimos tanto apoyo como de los padres como estamos teniendo hoy, entonces de paso aprovecho de felicitarlos para que no bajen los brazos y sigamos, para que esto no se pierda más. Gracias Fernando. Gracias a vos.